Si quieres que Mimitoon continúe con Piggy capítulo 13, déjame tu like y suscríbete, papulince. ¡Gracia! Eh, espera, ¿qué? Me acaban de decir que has dejado tu like, pero no te has suscrito todavía. Vamos, crack, tienes que suscribirte. Hazlo ahora para poder empezar. Vamos, suscríbete, crack, suscríbete, vamos, suscríbete, suscríbete. Así, muerde el cebo. ¡Hola, cracks! Este bebé Piggy sí que se pasa, chicos. Estamos aquí de regreso con un nuevo video. Y bueno, la pregunta que muchos nos estamos haciendo es, ¿qué pasará luego del capítulo número 12 de Piggy? Puesto que Mimitoon ha dicho que este va a ser el último, en este video responderemos a esa pregunta. Cracks, nos encontramos ya listos en Roblox porque tenemos que responder a varias preguntas que los suscriptores han estado haciendo. He estado leyendo mucho la caja de comentarios y me he dado cuenta que el debate ahora es, ¿qué va a suceder después del capítulo 12? Hoy día vamos a hacer una teoría bastante interesante, pero antes mostrarle pruebas, por supuesto, de lo que está pasando actualmente en Piggy Roblox. Uno de los mejores mapas, pero que va a llegar a su fin. Bueno, eso fue lo que tuiteó y el mensaje que nos dio, obviamente, el crack de Mimitoon. Lo que significa que después del capítulo 12 no hay nada, chicos. Se termina, se acabó, aquí es el final, esto no puede ser, debe ser una broma. ¡No! ¿Qué estás haciendo, Mimitoon? Estoy en cuarentena, estamos en cuarentena y nos quitan Piggy Roblox. O sea, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Según el mismo creador, pues dice que está un poco fatigado por el trabajo y también por algunos problemas personales que había mencionado ya en un Twitter también anterior, se estuvo mudando de casa, entre otras cosas. Obviamente necesita seguramente un poco de tiempo para poder de alguna forma estabilizarse y seguir con sus proyectos. Ah, también ha mencionado que va a colaborar con uno de los diseñadores que debe ser uno de sus amigos a quien va a apoyar. Bueno, entonces, ¿llega o no llega el capítulo número 13? ¿Cuál es la verdad? Queremos saber la verdad. A ver, Mimitoon, creador de Piggy, cuyo mapa tiene en estos momentos más de un millón. Yo personalmente considero que es... No lo sé, a ver, ¿cómo les digo? Yo personalmente creo que cerrar un mapa con estas características es una locura total, chicos. O sea, ¿cómo puedes? Ni siquiera los mapas que tienen menos vistas los cierran y van y va... Bueno, no va a ser cerrado Piggy, me refiero a que ya no va a tener continuación, o sea, va a terminar en el capítulo 12. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, el mismo Mimitoon ha tuiteado que en el capítulo 12 termina, pero también en el mismo tuit dice que necesita un descanso. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Vamos a esperar a que salga un nuevo capítulo? ¿O tal vez jamás vendrá este nuevo y tan esperado capítulo número 13? Esto ya lo hemos explicado en un video anterior, donde hemos dicho que exactamente Piggy va a continuar, pero en un futuro. Y esto gracias a los tuits que ha estado haciendo Mimitoon. Y si todavía no lo has visto, te recomiendo que veas ese video, porque te va a ayudar muchísimo y te va a aclarar muchas dudas. Y así, decirlo de forma precisa. Piggy continúa o no, sí va a continuar chicos, pero va a continuar todavía después de un tiempo. Esto va a depender del tiempo de descanso que quiera Mimitoon. Como ya les vuelvo a repetir, esto lo he explicado todo en un video en el canal, así que te recomiendo que pases a verlo para que también estés informado. De todas formas, a ver, aquí les dejo otro tuit que es muy interesante y que es la prueba fidedigna de que Piggy continúa. En el tuit que puso Mimitoon también el mismo 20 de mayo, después de haber puesto el anterior tuit que les mostré, dice, Después de un largo descanso, les preguntaré a ustedes qué es lo que quieren ver. Y ahí dice también, en la parte final, que es una de las partes que, creo yo, revela mucha más información, dice que, obviamente, va a depender. Puede ser, o sea, puede ser que haga un capítulo número 13. Yo estoy más seguro que sí, porque es un mapa muy jugado, pedido por miles, miles, ahora ya millones de jugadores a nivel mundial. Así que creo que todo es cuestión de tiempo, solamente esperar. Espero que sea un mes a lo mucho, la verdad es que no lo sé exactamente, va a depender también de este crack. Recordemos también que el mapa de Piggy, pues no tiene mucho tiempo, es un mapa nuevo. Para ser un mapa nuevo, la cantidad de visualización y la cantidad de jugabilidad que tiene es increíble. Tanto así que en estos momentos se ha posicionado como el segundo mapa más jugado. Imagínense que tengo un año ya de haber sido lanzado el juego y con capítulos constantes. ¿Cuánto podría ser? Incluso, me atrevo a decir que podría ser el mapa más jugado. Llegaría en un momento a ser el mapa más jugado. Bueno, de todas formas, ahora lo que nos queda es esperar lo que venga en el capítulo 12. La pregunta a qué va a pasar después del capítulo 12 es muy simple. Va a haber una etapa, una era de transición, en la que vamos a tener que esperar a que Minitun decida nuevamente comenzar con este trabajo que es bastante cansado, pero bastante satisfactorio porque miles y millones de personas se lo agradecen. En uno también de los últimos tweets que ha hecho para poder avisar sobre el capítulo número 12, nos deja la imagen del señor P en lo que parece ser una alcantarilla. O sea, ¿cómo explico esto? Al parecer a Mr. P le gusta andar por las alcantarillas. Yo no sé por qué. O sea, en esta foto lo vemos así. También hay una escena en el capítulo número 5, el final del colegio, cuando salimos. Y encontramos a Mr. P, también lo encontramos en una alcantarilla. O sea, qué gracioso. Pero bueno, tal vez por ahí está su base secreta. Es una pista, tal vez. Es una pista, crack. Tenemos que seguir investigando. Bueno, chicos, acá comentarles ahora que estas imágenes que está dejando, más que todo es para poder, digamos, de alguna forma tener ya presente lo que se viene en este nuevo capítulo. Ha dejado desde skin, ya que desde hace una semana, skin nuevas. Ha dejado ahora imágenes nuevas sobre esta alcantarilla. Por ahí hemos encontrado con suscriptores también imágenes nuevas en el grupo de Discord oficial de Minitoon, entre otras cosas. Pero hay imágenes muy extrañas que todavía no les he mostrado a ustedes en los videos. Como por ejemplo, esta de aquí. Y la verdad es que no se los he mostrado porque no he encontrado más información. Miren nada más a quienes tenemos. Es la misma imagen donde sale Mr. P, pero en esta ocasión salen Bunny, salen Bunny y también se ve al fondo a Sissy. O sea, los tres, Sissy y Bunny regresan. Y además Bunny, pero parece ser que están charlando o se están enfrentando. No les puedo asegurar exactamente por qué. A pesar de que he estado preguntando a los que pusieron esa imagen, no me han dado respuesta. Así que no les puedo presentar un video, digamos, sin mucha información. Otra de las dudas que tenemos hasta ahora y que no han sido resueltas es la imagen de la señora P. ¿Por qué? Aparte, la sombra de Bunny, entre muchas otras cosas más que esperamos sean resueltas en este capítulo. Pero poniéndonos en el lado de que no se resuelvan en el capítulo 12, entonces ¿cuándo sabremos la verdad si Minitun dice que ya no va a continuar? ¿Acaso nos quedaremos con las dudas? Para eso está Heisan y el Team Diamante. Para responder estas preguntas. De todas formas, hay algunos que son más complicados. Hay algunos que tenemos que buscar más información que por el momento no hay. Y todo depende de los capítulos próximos para responderlos. Así que creo yo, en este sentido, que Minitun tiene de alguna forma... ¿Cómo podría expresarlo sin ser tan directo? No lo sé. O sea, tiene de alguna forma Minitun la responsabilidad con su audiencia de poder explicar estos misterios y también estas historias que quedan inconclusas a la partida de él. Con el proyecto en un capítulo número 12, incompleto, sin saber el final del mismo. Sin saber qué le pasó al final a la señora P, a la sombra de Bunny. ¿Qué significa esta otra imagen que también estuvieron publicando en el Discord donde George se enfrenta a Mr. P? Por cierto, además se puede ver al fondo a Bunny. No sé si se dieron cuenta. Paren el video en la imagen y revísenlo nuevamente. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Quién es la TSP? Al final, uno de los mensajes más extraños a la fecha que no ha sido resuelto. No lo he visto por ningún lado resuelto y yo he buscado bastante información al respecto. Es esta imagen que encontramos en el capítulo número 10, el mall. Está justo debajo de un aparato electrónico. Y podemos leer lo siguiente. Don't trust this y después siguen dos letras que no puedo comprender exactamente a qué se refiere. Necesito explicación. Pensé que en el capítulo 11 nos iban a explicar sobre ello, pero no. Mini Toon no quiso explicarnos. Sin embargo, en este capítulo 12 será el momento preciso para poder saber qué es lo que pasa. Dímelo en los comentarios. Pero la teoría que tengo por el momento es que dice no. No debes confiarte o no debes creer a la hermana. Que puede ser muy probable que después de todo Penny, la hermana de George, esté involucrada de alguna forma en todo esto. Aunque en el video anterior que he subido al canal me he sorprendido porque hemos demostrado que Bunny fue amiga de Mr. P todo este tiempo. Así que te recomiendo revisarlo, crack. Y creo yo, chicos, que después de haber platicado todo sobre el capítulo número 12, que después que ya termine, pues vamos a tener que esperar hasta que Mini Toon regrese de su descanso. Les invito a todos mis amigos a que vean el musical anterior que acabamos de subir al canal. Si quieres más musicales también, dímelo por favor en los comentarios, cracks. Así que chicos, hasta aquí llegamos en este video. Espero que les haya gustado mucho. Yo soy San y con nosotros será hasta la próxima, cracks. Hola, ¿cómo están reyes y reinas del tin diamante? Chicos, aquí están los saludos para todos ustedes. Si quieres ser saludado en el próximo video, puedes dejar tu like y un comentario positivo. Y bueno, chicos, llegamos hasta el final de este video, cracks. Reyes, caballeros y reinas del reino diamante. Recuerda que si te ha gustado mucho este video, te invito a dejar un buen like y también a suscribirte para no perderte mis próximos videazos. Yo soy San y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Chao.